¿Qué es el trabajo de los chicos? También porque nos convocaron, nos invitaron en esto, así que estamos muy contentos en esto. ¿Cuántos chicos de la comunidad son los que van a participar? Ocho chicos van a participar de mi comunidad. ¿Y cómo les llega esa posibilidad? Creo que a través del director de la escuela nuestra y con los aparinadores, creo, de la escuela. A partir de ahí viene todo lo que es la tecnología. He visto el futuro de la Argentina. Si la Argentina, como hablábamos con el gobernador electo, invierte en la nutrición de los chicos, invierte en conocimiento, Argentina en una década puede ser totalmente diferente. Este es el camino. Y acá también vi que todos los sectores políticos tienen que tener el conocimiento como política de Estado. Los argentinos necesitamos un paradigma que nos vuelva a unir, como nos unió la democracia en el 83. En el 83, radicales, peronistas, de todos los sectores sociales, todo el mundo apoyaba la democracia. Y con ese paradigma luego se normalizaron otras cosas, la justicia, los clubes de fútbol, etc. Era obvio que con el paradigma de la democracia se tenían que normalizar todas las otras partes. Y ahora necesitamos un paradigma nuevo los argentinos. Y hoy es el conocimiento. El conocimiento es nutrir a los chicos, que en la Argentina todo el mundo se vaya a dormir sin hambre, que tengan buena nutrición además, porque que tengan saciedad no quiere decir que estén bien nutridos, que tengan calidad educativa, que todos tengamos las mismas posibilidades. Salud, la salud pública y la salud en general debe dejar de ser vista para la población como la lucha contra las enfermedades, sino es un pilar además de la lucha contra las enfermedades del desarrollo argentino. Impacta en la economía la salud. Y el conocimiento, esto que estamos viendo acá. Me gustó mucho lo que me contaban de la vinculación de los estudiantes con las empresas. La mandarina, la banana y la manzana. Bien, te gusta. ¿Y qué beneficios tenemos? A ver acá, ángeles, cuéntame. ¿Qué beneficios? Sí, sí, qué es lo que... Cuéntame, el trabajo, la fruta, ¿te gusta? Sí. ¿Qué fruta te gusta? La banana, el maracuyá. ¿El maracuyá qué? Está bien. Y la manzana. Perfecto. Sigo recorriendo, charlando. ¿Quién quiere charlar? ¿Facu? ¿Charlamos un ratito? ¿Facu, cómo estás? Bien. ¿Las frutas es lo que estuvieron investigando ustedes? Sí. ¿Me gusta la fruta? Sí. ¿Qué fruta es lo que es? La banana, la mandarina, la manzana y eso. ¿Y qué es lo que investigaron ustedes, chicos, respecto de las frutas? Con la maestra, ¿qué trabajo estuvieron haciendo? Los beneficios y las propiedades. ¿Hay muchos beneficios con las frutas? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere charlar? ¿Quién quiere charlar? ¿Quién quiere hacer una fruta? ¿Quién quiere charlar? ¿Quién quiere? Gracias.